¿Cuántas veces hemos escuchado aquello de que no hay que fijarse en el puntito negro en la pared blanca? Que no hay que estarle buscando el prietito en el arroz, que no hay que ver el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. Y es cierto en muchos sentidos, pero cuando tú eres ese punto negro en toda la pared, cuando tú eres ese arrocito negrito entre todos los blancos, cuando tú eres no la gota que derrama el vaso, sino la última gota que queda en el vaso, entonces ahí la reflexión tiene que ser otra. ¿Pero por qué digo esto? ¿Sabes que están dándose signos de los tiempos que nos indican que volvemos a ese tiempo en que la iglesia es pequeña, es pobre, es perseguida y tiene que ir a contracorriente del mundo? Pues simplemente hay que hacer un pequeño análisis de nuestra realidad. ¿Te acuerdas cuando antes toda la cultura, todo el ambiente, la familia, el pueblo, todo te favorecía para ser católico? ¿Te acuerdas cuando antes alguien no iba a misa el domingo? Uy, era el escándalo, era la oveja negra de la familia. ¿Y en qué poco tiempo ahora tú pasaste a ser el bicho raro de la familia porque eres el único que va? Ponte a ser un porcentaje entre tus familiares, vecinos, compañeros, etc. ¿Cuántos de ellos todavía se consideran practicantes de la fe católica? ¿Cuántos siquiera aún van a misa los domingos o consideran todavía ir ocasionalmente para recibir algún sacramento? Muchos van, sí, solamente a las bodas, a los funerales, a las primeras comuniones, pero ¿cuántos ya hasta eso lo consideran irrelevante y necesario para sus vidas? ¿Cómo le va hoy a un joven universitario que en su ambiente estudiantil se declare abiertamente católico y practicante? Él es uno entre cuantos. Literalmente, como hoy nos dice el Señor en el Evangelio, irá como oveja en medio de lobos. Porque si antes se hablaba tanto de la homofobia, ahora habremos que hablar de la catolifobia. Porque ahora a quien discriminan, a quien censuran, a quien excluyen, es al que declare sus convicciones de fe, particularmente las católicas. Puedes observar todavía a los que todavía van a misa el domingo, tal vez todavía te toque ver templos llenos, ¿verdad? Pero, ¿dónde hacer un porcentaje entre las personas que asisten a misa en un territorio parroquial? ¿Cuántos son a los que les cabe el templo y cuántos son los habitantes que se supone son católicos? Es de darse cuenta que por uno que va, habrá por lo menos otros cien que no van. Y de los que van, al menos la mitad, serán de los que no comulgan, serán de los que van por obligación o van por rutina o van porque los llevan. Y bueno, de esos todavía, la gran mayoría, cabecitas blancas, personas ya mayores que están ya por concluir su ciclo de vida, pero no se ve venir la generación que va a suplir a esta otra, porque vemos un gran ausentismo de jóvenes. Y aún los jóvenes que militan en los grupos parroquiales, que se ve que están en la pastoral juvenil, por experiencia vemos que la mayoría no perseveran en una vida de fe convencida. Veremos a muchos jóvenes que anduvieron en grupos de coordinadores y a baile y baile, después en caminos muy diferentes, muy ajenos a la fe, sin conservar siquiera la más mínima convicción. ¿Ves que esta generación prácticamente ya creció sin ese sustento de fe que tuvo la gente mayor dada en su familia, en su ambiente? En el mejor de los casos, recibieron una catequesis superficial para recibir los sacramentos, pero es algo tan superficial que reciben los sacramentos y a Dios no se les vuelve a ver como si nunca se hubieran formado en la fe. En Europa podemos constatar que ahí donde fue el bastión fuerte de la fe católica, donde salieron tantos misioneros para evangelizar el mundo entero, ahora sus majestuosos templos terminan siendo cerrados o convertidos en bibliotecas, restaurantes, museos, antros, porque no se pueden sostener por su falta de fieles. Y no se digan los conventos, los seminarios, grandísimos, también construidos, pero que ahora deben cerrarse. Vemos que la práctica de la fe en Europa, en muchos lugares, está prácticamente extinta y en Latinoamérica, al paso que vamos, va que vuela para lo mismo. Al darnos cuenta de esto, entendemos que quiso decir el Señor con aquello de que la cosecha es mucha y los obreros pocos. ¿Cuántos católicos así de corazón todavía quedarán dentro de 10, de 20 años? Si así está el panorama actualmente, ¿cómo lo ves dentro de una década? Bien, pues, como yo mismo dije hace un momento, no hay que ver el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. No hay que ver solamente lo negativo de todo esto. También hay que verle lado positivo. Quizá se avecine el tiempo en que ya la nuestra no será una iglesia que mueva masas, multitudes. Y esto tiene algo bueno, que ahora quien sea católico ya no lo será por tradición, sino que lo será por pura convicción. Esto implica que puede que seamos menos, muchos menos, pero los que estemos estaremos de corazón, habremos abrazado la fe libremente, seremos verdaderos testigos de Jesús. Eso implicará que la iglesia sea una verdadera minoría, que sea quizá como al principio, una iglesia pobre, una iglesia perseguida, pero una iglesia que va a contracorriente del mundo. Una iglesia que es verdadero signo de contradicción y luz de esperanza. Una iglesia que ya no es señalada solo por sus abusos, por su hipocresía, cosa que se favorecía mucho cuando éramos tantos, cuando se tenía tanto control, tanto poder. Ahora, nos acercamos a ser esa iglesia de Cristo, que como en los tiempos primitivos, vamos a ser verdadera luz y sal de la tierra, verdadero fermento de cambio ahí donde estemos. Pero a ver, ¿estás tú dispuesto a ser ese bicho raro, a ser ese punto negro en la pared? ¿O mejor te haces blanco para uniformarte con toda la pared? Mejor te haces como todo mundo y también abandonas la fe, también la tienes solo de título, pero en el fondo te vale. Si alguna vez quisiste ser diferente, llevarla contra, abandonando la fe, porque todo mundo era creyente y te lo querían imponer, y no, yo voy a ser diferente y yo no voy a creer en esas cosas, bueno, ¿sabes? Ahora si quieres ser diferente, tendrá que ser todo lo contrario. Ahora si quieres ser diferente a los demás, abraza la fe y sé congruente con ella. Ahora, eso será la nueva forma de ser rebelde, de ir en contra de la gran mayoría. Si quieres ser ahora el que se una a esta rebeldía buena, a esta buena causa. Si ahora sí, ves que no es un problema, sino es un área de oportunidad, y vaya que es un enorme área de oportunidad, todas las personas a quienes podemos anunciarles a Cristo, todos los ambientes, situaciones donde podemos sembrar el testimonio, el amor, la esperanza. Entonces, vemos el vaso medio lleno, pero hay mucho que llenar todavía. Que no nos baste con ser esa mancha negra en la pared, tenemos que manchar la pared para impregnar este mundo de la buena nueva de Cristo. En estos tiempos en que nos toca ser signo de contradicción, vamos dichosos y deseosos de que suceda esto, de que volvamos a ser esa iglesia que es testimonio, y que en medio de su pequeñez y de las dificultades que enfrentará, vuelve a ser un genuino testimonio de Cristo. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.